¿Dónde has estado? Fuera. ¿Qué estás viendo? Una película de vampiros. A un tío le han arrancado la cabeza. ¿Dónde has ido, Celeste? Pues he estado en el coche junto al canal. Ya sabes, pensando en cosas. ¿En qué has pensado? Ya sabes. No. No lo sé. ¡Pon qué palible, ¿no? ¡Te vas a llevar el 0%! ¿Cómo que mujer, sin tener esto, me quita la casa de maquillada? ¡Me mata! Bueno, tío, pasamos al plan B, no pasa nada. ¡Pero qué plan es! ¡No existe el plan B! Solo me estás asustando, ¿no? ¿Sabes una cosa, Torres? Si te pensas que voy a hablar, vas lista. No lo necesito, Manuel. Tengo un testigo que veía como matabas a Alejandra Lago. Con su testimonio es más que suficiente para apentearte unos años en la cárcel. Eso es un parral. ¿Pero qué son estos nervios? Pero es que... No, ha sido culpa mía, ¿eh? De repente tuve un mal presentimiento y... Pero vamos, que está todo bien, ¿no? Claro. Durante un minuto he perdido al niño en el bar de la peña, pero bueno, ya está, ya está ahí. Ya, me acuerdo. Me alegro, lo digo. Una oferta tentadora, ¿eh? Irme a la calle o ser un puto chivato. Mañana a primera hora ir a un agente a reemplazarte. Gracias, Cris. Oye, si notas cualquier cosa extraña... No, ya sé que está todo bien, pero cualquier cosa llámame, ¿vale? Eso es. Joder. Debería ser yo el que estuviera en casa de mis padres vigilándola. ¿Qué le has dicho? Pues que estaba durmiendo. Buena idea, cariño. Pero, por Dios, David. ¿Por qué no les dijiste lo del atracador? ¿Lo del atracador? Sí. Lo del atracador. Ahora veo cómo se te ha aburrido. Claro. Llegó todo manchado de sangre la noche de la muerte de Cristina, así que he sido yo quien la ha matado, ¿no? Quique. ¿Qué? Quique. Quique y Jorge. Nunca se lo había dicho a nadie. Pero así se llamaban. Ya, ¿y si empeoran las cosas en casa? ¿Vas a llevar igualmente al chaval a ver el...? Eh, Samuel, ya. Estamos bien. Le debes dinero al indio, ¿vale? Y eso es peligroso. Piénsalo. Y si pasa cualquier cosa antes del final del partido, vas a necesitar ayuda. Samuel. Samuel, ¿te quedaste al final? No. Samuel ya se iba. Porque Samuel tiene cosas más importantes que hacer. ¿Verdad, Samuel? Bueno, sí. Mira, teda. Es este, ¿no? Gracias. Gracias por todo lo que has hecho por mí y por no delatarme. Yo me pasé de la raya como si fuera Guevara y... No. Tú sabes dónde está esa raya. Gallardo la borró hace muchísimo tiempo del mapa. Esa es la diferencia. La diferencia está en ti. Es que te tengo a ti para enseñar bien dónde estás a raya. Gracias. ¿Sabes una cosa? Me encantaría volver atrás. Siento lo de la otra noche. ¿Sabes? No sé cuándo va a llegar. Pero llegará un día en el que tú desaparezcas. Y yo tenga que seguir aquí y hacer mi propia vida y buscarme otros amigos que no se vayan. Así que no me pidas que salte de un piso 40, Samuel. Gracias. Gracias. Gracias.